Música Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará Que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las bastillas Unas cuantas semillas Que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció En la cancha y fuera de ella Cuidado pues Cuidado por favor ¡Mamá! ¡La selección! ¡Mamá! ¡La selección! ¡Mamá! 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 ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Ya pues! Un puro golpecito Es que como que agarra pero no alcanza A ver, brutito Como en Paraguay que tienen ganado beneficio y que han alcanzado el deporte chileano. Les deseo el mayor éxito y tengan la absoluta seguridad y que la patria lejana, los chilenos, estarán en todo momento junto a ustedes, apoyándolos y alentándolos para que alcancen el galardón que ustedes se merecen. En el Salón de la Conquista del Palacio de la Moneda, el presidente Augusto Pinochet recibe a los 26 jugadores y cuatro técnicos que integran el seleccionado nacional de fútbol. ¿Me conseguí una lámina de Caceli? Me imagino. La cambié por dos bumbales y un migorra. ¿Y la de Pinochet no la tienes? No. Esa no sale. Es que como ahora todos se suben al carro de la victoria, pensé que Pinochet quería salir en el álbum. Claudita, no empieces. ¡Vamos a ganar! ¡Dale, dale, Chile ganará! ¡Qué ove y vamos a ganar! ¡Qué ove y vamos a ganar! Atento, allá al lauchero, atento al lauchero allá. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué está haciendo, Mora? Estadístico afán. ¡Baja! ¡Baja, Herrera! ¡Baja! ¡HERRERA! ¡Baje, pues, Herrera! ¡No juego! ¡Baja! ¡Baja, Herrera! ¡Baja! ¡Tira, tira, tira! ¡Avance! ¡Baja, Herrera! ¡Avance! 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 ¡No! ¡Heb, heb, heb, heb! ¡Eeb, heb, 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 heb! ¡No, no, no! Cuánto ven, cuánto ven, cuánto ven, cuánto ven, cuánto ven, cuánto ven, cuánto ven. Oye, te la voy a bajar un poquito, ¿eh? Ay, es que ustedes las lolas no saben apreciar la música romántica. Mamá, eso no es romántico. Es cebolla. Cerrado es más romántico. Sí, ese también me gusta. ¿Se tiene que ir al primer recetario? Sí. Pero después voy a pasar a la casa de la señora Emilia, que le voy a ir a hacer clases de ciencia natural a su hija. Ay, qué bueno. Así que este mes voy a poder ayudarle a mi papá a pagar el pronercito. Bueno, ¿me han salido en el clases de eso? Qué bueno. ¿Qué haces? A su papá, pues. Ah, ¿verdad? Pues, mamita. ¿Y cuántos años son? Veinte años, mamá. Veinte años, mamá. Es toda una vida. Uno no se da ni cuenta cómo pasa el tiempo. Me va a encantar. ¿Gusta? Sí, está el descueve. Ay, Claudita, esas palabras. Ay, mamá. Oiga, ¿y su papá no le ha dicho nada? No, ¿de qué? Ya, pues no sea pesada. Si todos los años le pregunta qué regalarme. O sea, mamás, es que la verdad hasta ahora no me ha preguntado nada. Tatum Dynamic, la tercera alternativa en TV color. Y la única que a usted le conviene. Porque antes tenía que elegir entre un televisor barato, pero malo, o uno caro, que le dicen que es bueno. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muchachas. ¿Qué tal? ¡Exequel! Jefe. Tatum Dynamic, mire. ¡Oh! Qué bonito el televisor. ¡Oh, qué bonito! Bonito. Este me hubiera gustado regalarle a la patrona para que vea sus teleseries. Estamos de aniversario. ¿Cuánto cumple? Veinte años. ¿Veinte años? Veinte años. Oiga, esta tienda tiene convenio con el sindicato de nosotros en todo caso. Regáleselo, ¿en qué topamos? ¿Cómo que en qué topamos? Pues están casi un mes de sueldo. Pero si la tecnología siempre ha sido cara, po. Hasta yo tengo uno. ¿En serio? Sí, oye, hace rato sí, pero de los grandes sí. Lo que pasa es que usted es soltero. No tiene tres hijos. ¿Me va a decir que a los tres cabrones chicos los tuve a todos juntos? No, pues si las cosas son así en el tiempo. Por algo se inventó el crédito. Sí, claro, por algo. Juegueselo nomás, jefe. Regáleselo y va a quedar como rey con la patrona. ¿Acuérdese? No, no, no. Si no se puede, no se puede nomás. No me diga que usted es manito guagua. ¿Por qué está parada la máquina de ella? Que le falta un cono. Quiere que se lo ponga yo. ¿Sí? ¿Pura raja, hermano? Oye, oye, Martín, Martín. ¿Sabes qué? Hice en medio golpe. Me pasé como a cuatro y entré con la pelota narco. Ah, bueno. Sí, y ¿sabes qué? Mis compañeros me regalaron la lámina del pato yañe. Y ahora el chile solamente nos falta el gato, ¿verdad? Sí, mira, mira, mira. Sátala, sí. Mira. Sátala, Félix. Pásamela. No soy tan ladilla, Félix. ¿Cuál te la paso? La están arrugando. ¿Qué, qué, 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 yo? ¿Qué te la paso? Uh, te cagaron en récord. Voy a forrar, enano. Bueno, te apuérale, te apuérale. ¿Qué te pasó? Se me rompió la zapatilla. Mamá, ¿no será mejor que me compren unas nuevas? No, si estas tan buenas todavía. Pero, capaz que el primer chute se me rompan de nuevo. Bueno, no chuteé tanto entonces. Pero mamá, regoleador. Se van a quedar perfectas, mira. Ya, tápelo. ¿La última, la última? La última. Ya, ciérralo. Después le dolen la guata. Buenas. Hola, ¿y cómo andó vos la pega? Ay, coñereándole la vida. Todo bien, gracias a Dios. Abetita. Ya, mira, chica. Ahí está su bebida. ¿Y alguna novedad? Sí, señor. Mire. ¿Qué dice ahí? El dólar no se toca. Adiós. ¡Eso es mi general! Irme. Cosa que la gente no ande hociconeando por ahí, hablando, cuestiones así, ¿no? Llego, si nada, todavía le compré el... ¿Qué compra? ¿Qué es lo que está diciendo? No, que nada. ¡Prénde el cigarro, será mejor, hombre! Eso es. Viene el sentido. Y mientras tanto, van a seguir saliendo conmigo, ¿no? Mira qué rica está el flor. Huélela. Cambió la tele. ¿No la había visto? Claro, la compré, pibes. Yo me tengo que hacer mi regalito también, así que lo compré, y ahí está. Y ahora que va a ser el Mundial, mucho mejor. Ah, viene encachada, viene encachada. ¿Y usted, don Juan, todavía no la cambia? No, no sé, la tele en la casa está re buena, con pantalla grande, todavía funciona. Es lo mismo que decía yo, que la pantalla grande, que esto, la otra cosa, ¿no? Pero quiere que le diga una cosa, mi amigo. La televisión a color es otra cosa. ¿Usted cree? Claro que creo, pibes. Le pongo un ejemplo. La colorina, la teleserie mexicana que están pasando. Y yo la veía, la colorina, pero en blanco y negro. Y no me parecía ninguna maravilla. Sí, pues, hasta ayer. Entonces, vine para acá, entriste, encendía la... Oiga, qué maravilla más grande, qué mujer más linda. Y, sobre todo, que el pelo no tenía rojo. Colorado. La colorina. Claro. Igual que los cachacas, los hijos de los cachacas. Los cachacos de cobre. Los cachacos de cobre. Igual. Por eso le digo una maravilla. ¿Y dónde están mis hijos? Acá están fundeados. Hola, Martincito. Hola, papá. ¿Qué pasó? Es que no breta mucho esto, papá. Está medio raro esto. Claro, ¿cómo no lo va a apretar? Si tiene del 10, necesita del 13. ¿Del 13? No tengo el 13, papá. Yo le voy a echar una. Ya. ¿Y? No sé. ¿Y cómo le fue a mi campeón? Bien. Hice el mejor gol del campeonato. Me pasé a cuatro, después al arquero. Ahora todos me dicen que a Celi. Y el padre de Renato dice que tengo pastel profesional. ¿Y por qué esa cara, entonces? Se me romperon de nuevo. No creo que aguanten el partido completo. Bueno, tener que aguantar nomás porque ya te compraron este año. A ver. Oye. Primero me cambia esa cara, ¿ya? Ya. Y si no pegan bien, la llevamos de nuevo al zapatero para que las coza. ¿Ya? ¿Ya? Pero cámbiame la carita, ¿ya? A ver. Muéstrame cómo hizo el gol. ¿No qué? Ya, pues Caceli. O Tai del Auchero cuando lo hiciste. No, nada que ver. Agarré la pelota en la mitad de la cancha. Fue un chiripazo, papá. Si por eso no quiere mostrarte. Ah, yo con chiripazo no me entiendo. No, con chiripazo no. ¿Nada que ver? Nada. Mira. ¿Ya? Justo, no había empateado un tiro libre. Ya. Entonces yo estaba a la mitad de la cancha. A la mitad de la cancha. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Así te la quitaran? ¿Ah? Mira, con las manos en los bolsillos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Va, va, acá? ¿Qué? ¿Qué? La Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile presenta... ¿Qué hace bastante? ...muestra los instantes del arribo y a soldados que son llevados en camiones a unidades militares de la zona. También se observa a algunos soldados heridos en entrevistas difundidas esta tarde por la televisión argentina. ¡Joder, tícate! Estos son unos locosos, mamá. Los argentinos se los buscaron, mamá. ¿Quién los manda a meterse con los ingleses? Oye, si Chile entra en la guerra, ¿te van a mandar? Ahora no. Pero el próximo año se hubiera guerra, cuando esté en la escuela de aviación seguro que me mandan. Ay, no hable tonteras. Mi amor, no va a haber guerra. Míreme, no va a haber guerra. Bueno, si hubieran ganado las Malvinas, se habrían embalentonado. Acuérdense, el 78 estuvieron a punto. ¿78? Sí, sí. ¿Y ahí quién gana? Nosotros, pues, enano. La preparación de soldados chilenos es otra cosa. Sobre todo los pilotos, ¿sí o no, papá? Ay, Martín, ¿qué sabés tú cómo son los milicos chilenos? A ver, ¿y qué sabes tú lo que es la preparación del soldado chilenos y la doctrina del soldado chileno? Mira, yo lo único que sé es que a todos los que me mandan a pedir... No, 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 pero es que contenta... Ya, 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 dejen escuchar, chiquillo. Ya, chiquillo. No, 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 no. Sí, sí, sí. Me llaman a cortar con esas peleitas, ¿ah? De ver, rigas. Banderas chilenas, sonrisa de los niños, de la gente adulta El pequeño que a lo mejor, pensando en sus ídolos que se van en ese aparato Querrán, como ellos, ser grandes futbolistas, destacados hombres del balompié nacional Una leve brisa está permitiendo que las banderas flameen al viento Y que de esas gargantas que están en el aeropuerto de Comodoro Arturo Merino Benítez Brote con emoción el CHI Yo voy y vuelvo ¿Se sabe a dónde va? A donde, en Dánimo Chau Chau, mi amor, que nos vemos bien Ana, ¿usted le dio permiso a la niña a la que salga hasta ahora? Hace rato que la niña no pide permiso, ella avisa Pero eso está muy mal, pana Ay, aguanté con ella Claro que voy a hablar Claro que voy a hablar No, Denim, no No, sacala, mamá ¡Sácala! ¿Pero qué pasa? No, es que aquí no, ya ¿Pero qué tiene? Ay, no, qué lata, es que está lleno de clavos y de cera Ya, córtala Si el problema es que tú no me querís como yo te quiero Ay, Deni me ubica, ¿te querí? Pero si es lo que siento vos, Claudia Ay, mi cara que te haga ahí la víctima Además se me quitan todas las ganas ¿Te da miedo quedarse embarazada? Sí, obvio que me da miedo Pero eso no es lo único ¿Cuál es la otra cosa, entonces? Vámonos ya Un besito Denim, Denim, no Bien de mal gusto encuentro que no invitan a la señora a la fiesta Bueno, dicen que es por la recesión, para ahorrar plata Además, no es una fiesta, es una convivencia ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la convivencia es con los colegas Sin la señora, sin los hijos Y una fiesta, hay una fiesta Claro ¿Pero el bailoteo después? No, no crees ¿Y con quién vamos a bailar? ¿Con la operaria? A ver, ¿de qué se ríe? ¿De quién se está riendo? Pórtate bien nomás, Juan Herrera Oye, amiguita ¿No crees que estas zapatillas ya están bien malenas acá ante el tango? ¿Y cómo ninguna? ¿Qué tal se le... No No, 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 por ningún motivo Ya le compramos zapatillas este año y bien caras que nos salieron Pero... No, 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 si el niño tiene que aprender a cuidar sus cosas Además que en esta casa nos sobra la plata Y con esto quedan como nuevas Sí, están bien bonitas Quiero hacer un homenaje muy especial A un hombre que representa Yo diría en carne propia La historia de textiles nacionales Y su contribución Al desarrollo nacional Indudablemente estoy hablando de don Pedro Valenzuela Que en sus 44 años de servicio Siempre con la camiseta puesta Que es muy importante Don Pedro Recibe reconocimiento de textiles nacionales Y el reconocimiento de todos sus colegas, trabajadores En esta tarde muy especial para ustedes ¡Buena don Pedro! ¡Bravo don Pedro! ¡Muy bien! ¡Muy bien jefe! Bonito el homenaje Muy bonito ¿Te gustó? ¿Te hablaron ya? No ¿Cómo? ¿No te han dicho nada? No ¿Vas a reemplazar al Tato? Pero no pongas esa cara, no te lo mereces, Juanito. Estás seguro que vas a ser un muy buen jefe de tu uno. Sí. Ya se habló en gerencia y seguramente te van a llamar a uno de estos días para hacerlo oficial, ¿entiendes? Felicitaciones, Juanito. Bueno, que lo sigan pasando bien, muchachos. Gracias. Adiós. Buena jefe. No me la quiero creer. No se quiere que lo pillisque. Este hay que celebrarlo, Juanito. Cuidado. No te quiero creer. No te quiero creer. No te quiero creer. Aquí una creeter. Bueno. ¿Qué te ha imaginado? Mira cómo viene. Lo que pasa es que estabas celebrando. Sí, sí, me doy cuenta. ¿Dónde andabas, oye? Estabas celebrando, le digo. Lo que pasa es que... quieren que reemplace a don Pedro, el jefe de turno que jubiló. Me lo dijo ahora el jefe, en la fiesta. ¿Y no habrá sido cosa curada? No, 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 sí. Ya lo hablaron en la gerencia. Me lo tienen que confirmar oficialmente. ¿Y te pagarían más plata? Lógico. ¿Cuánto más? No sé, por eso no se pregunta, pero... Ay, pero ¿por qué no pregunto al tiro? Porque no, porque no corresponde. No es educado, pero... obviamente, ¿qué más plata? Ay, te he pasado trago. Te he pasado trago. Ay, lo felicito, mi amor. Por favor. Como Laia. Va a ser la señora... de un jefe de turno. Bien, ¿eh? Ya, pero hay que rezar harto San Sebastián y esperar que pase, porque no hay que tomarse la leche antes de comprar la vaca. ¡Mai! ¡Qué pude es! ¡Mai! 22, 7... ¡Buen dur! ¡Buen dur! ¡Buen dur! ¡Buen dur! Buenas, señor. Bienvenido a la Casa del Crédito. Adelante. Gracias. ¿Y esta Tatum Dynamic? Bueno, ojo, ¿eh? Si lo que usted busca es calidad, esta es una marca de tradición. El precio, ¿no? ¿Con el convenio del sindicato, en cuánto me quedaría? Lo mismo. 22.700. ¿Cómo? Lo que pasa es que con el convenio, usted tiene la posibilidad de comprarlo a crédito, ¿no entiende? 24 guotas. ¿Sin interés? Con interés. Pero bajo. ¿Como le amó en el convenio con el sindicato, entonces? No, señor, mire. Aproveche ahora. Lo que pasa es que estas oportunidades no se van a volver a repetir después. Nunca compraba crédito, eso. Bueno, mire. Piénselo como un regalo para su familia. Imagínese a su señora. Los cabros chicos. Además, señor, no se va a dar ni cuenta cómo lo va pagando, ¿me sabés? Ya, pues, Claudita, apúrese con las papas. Ay, ya. Oiga. ¿De verdad su papá no le ha preguntado nada? No, en serio. Ay, mamá, ¿para qué te voy a mentir? Me muero si se le olvida. ¿Cómo se le va a olvidar? Son 20 años. Uy, yo conozco una cantidad de matrimonios en el que el marido nunca se acuerda del aniversario. Mira, yo creo que lo más fácil es que yo misma le recuerde. No, por ningún motivo, mi hijita. No puede ser que los hijos tengan que andar recordándole al marido la fecha del aniversario. Si no se acuerda, no se acuerda nomás. Mala suerte. Habrá que asumir que la cosa anda mal. Ay, mamá. Yo creo que estáis escuchando mucha música cebolla. Voy. Hola, petita. Hola, señorana. ¿Tiene teléfono? Sí, ¿quién es? Una amiga, parece. Ya, voy al tiro. Hija, voy donde don Genaro y vuelvo al tiro. Ya. Ay. ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Pero qué pasa, poppetita? ¿Qué pasa, poppetita?